Esta tarde, a partir de las 19 horas, en el Consejo Deliberante, se van a hacer, digamos, la elección de los proyectos. Hubo una veintena de proyectos presentados, lo cual ha sido muy buena. Comparativamente estamos en la segunda edición, en la primera, se ha duplicado el número de proyectos presentados en relación a la edición del año pasado, lo cual es muy alentador. Pero bueno, ahora estamos en el proceso de justamente ajustar las distintas propuestas que hay al presupuesto con el que contamos, que justamente son los mismos prestadores y quienes presentaron los proyectos, quienes van a elegir cuáles van a ser finalmente los que entren dentro de esta edición del presupuesto participativo. Y todos aquellos que estén adheridos al presupuesto participativo de turismo, más allá de que no hayan presentado proyectos, pero sí al estar adheridos pueden participar, pueden votar, pueden debatir. Nosotros ahí en la elección no intervenimos, es una elección 100% de manos de los prestadores, de las instituciones que se han adherido y que tienen de alguna manera relación directa o indirecta con el sector turístico. ¿Cuál es el monto que van a poder contar para los proyectos? El monto total es de 800.000 pesos, que es el presupuesto que aumentó en relación a la primera edición en un 60%, así que bueno, es toda una apuesta en sí mismo. No nos olvidemos que es un presupuesto aportado por el municipio en su totalidad, que bueno, por supuesto es una buena oportunidad para que los prestadores aprovechen, se acerquen y hagan distintas propuestas valiosas y así viene sucediendo. La realidad es que es un debate además muy enriquecedor lo que se ha visto, ya tenemos tres asambleas donde hemos pasado desde la primera presentación, las ideas, proyectos, hasta la última con más elaboración y con presupuestos en cada caso. Así que bueno, estamos en el desafío de consensuar y de alguna manera elegir también los proyectos que finalmente serán aprobados. Estuvo bueno esa última parte cuando pluralizar, no es que sea un solo proyecto, pueden ser uno, dos, tres, cuatro, siempre y cuando no sea que sea del monto que otorga el municipio. Exactamente, el año pasado, por ejemplo, fueron aprobados seis proyectos por un total, como te decía, de presupuestos de 500.000 pesos. Este año veremos en cuántos quedan, si se sostiene esa cantidad, la lógica indica que se reduzca un poco, que haya un proceso de depuración en parte del debate que se va a dar seguramente esta noche. Así que bueno, estamos con toda la expectativa como para poder cerrar esto, que queden ya los proyectos aprobados e inmediatamente ponerse a ejecutarlo. En todas las distintas ediciones de lo que es el presupuesto participativo, sea adulto, mayor, joven, el PPP, el presupuesto participativo clásico y demás, siempre se va notando que año a año se incrementan. ¿Ustedes tienen la esperanza o están trabajando para que en el próximo, en vez de haber 20, 30, 40, ya más? Sí, yo creo que también eso tiene un punto de equilibrio. Lo que tenemos que buscar es que sean proyectos realizables. No hace tanto a la cantidad, sino más bien a la calidad de los proyectos que apuntamos. Sin duda que ya el hecho de duplicar de un año de la primera a la segunda edición ya muestra que el presupuesto participativo de turismo ha calado hondo en los prestadores turísticos, es muy tenido en cuenta, y esto genera más ilusión y más participación también en la gente. Entonces es lógico que se dé un incremento año a año en cantidad de proyectos, pero también en algún momento va a tender a estabilizarse, porque seguramente se va a priorizar, como digo, la calidad de los proyectos. Así que estamos dentro de ese proceso de maduración. Es una herramienta que es inédita en el país, es única, que está vista con muy buenos ojos desde la provincia. Estuvo la secretaria de turismo en la asamblea anterior y vio con excelentes ojos esto, incluso para adoptarlo a nivel provincial. Desde otros destinos de la provincia también ya nos están sondeando como para utilizarlo como herramienta, porque es una herramienta de participación ciudadana, de apertura en cuanto a las políticas públicas para que justamente la gente del sector, el privado que está involucrado directamente pueda participar en ese sentido. Y es un gran esfuerzo desde el municipio para, por un lado, prever una partida presupuestaria y por otro lado también dar ese ámbito de participación. Así que bueno, creemos que tenemos una herramienta entre manos muy valiosa que tiene todo para crecer.